¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal, Game Center YT Y pues bien, en esta ocasión vamos a hacer la guía de cómo se construye para la defensa número 8. Muy bien, bueno, vamos a ver cuál es el amplificador. Primeramente el amplificador que vamos a poner y en este caso va a ser... Es uno de los amplificadores un poquito más complicados de defender ya que tiene 3 respawns posibles por esa razón pues procuro dejarlo hasta este punto de la partida Ok, pues este es el amplificador que vamos a poner ahora tiene 3 respawns posibles, así es que mucho ojo al momento de construir Les recomiendo que construyan los 3 respawns porque como es aleatorio no sabemos si van a salir de uno, de otro o de otro lugar Bueno, primeramente déjenme les digo que es el amplificador que está en el cuadrante G7 Perfecto, para que se ubiquen más o menos en el mapita donde es el amplificador que se tiene que construir Y bueno, pues ya está todo construido De hecho, ya terminé las 10 defensas Había construido y había grabado de hecho ya el video de cómo enseñarles a construir Pero descubrí que había unas maneras un poquito más eficientes de detener a los zombies Por lo que decidí desechar un poquito el video de cómo se construyó desde un principio Para mejor explicarles y enseñarles cómo es una manera más óptima Esta defensa, así como la ven, me sirvió para terminar la número 10 Y realmente fue demasiado sencillo Casi, casi que les puse que es muy sencillo Por lo que si para la 10 funciona perfectamente Para esta 8, pues, riendo nos basta Muy sencillo Bueno, vamos a ver Hay tres respawns posibles Ese es lo único más Lo vamos a tener que construir bastante aquí Hay tres respawns posibles Uno es hacia el oeste Que es aquella área de allá Me pongo acá arriba para que Más o menos vean A ver, déjame subir por aquí, por favor Gracias El amplificador principal está allá, de aquel lado Y bueno Hay tres respawns Por el oeste Por el norte Y por el este Y creo que por las tres nos llegaron a atacar En diferentes ocasiones Obviamente no es la misma Pero en diferentes ocasiones nos llegaron a atacar Así es que es muy importante Construir las tres Porque como son aleatorias No sabemos en la primera oleada Por dónde salen Bien Y no les voy a decir por dónde salen Para que lo tengan que construir No es cierto Es aleatorio A mí me salió por este lado De hecho En la primera En esta defensa 8 Pero se les puede tocar por el norte O por el este O sea Es indistinto ¿Vale? Bueno Empezamos por aquí Se vienen aquí a esta área De aquí Aquí hay una bajadita Ahorita que me vaya para allá Van a ver un Un tipo de montículo aquí Vamos a tener que tapar muy bien esto ¿Vale? Vamos a poner tres puñitos Nada más Y tres trampitas de congelamiento Y como pueden ver Si se usan O sea Si se usan realmente ¿Vale? Dos líneas de De luces Y hasta donde veamos Que está la La saliente Vamos a poner otro puñito Porque de aquel lado Hay una construcción Y no queremos que se vayan Por arriba de la construcción ¿Ok? Y como pueden ver Si se usan Miren Trataron de irse por allá Los zombies en alguna ocasión Y si no hubiera un puñito Pues lo hubieran destruido Y se van por arriba ¿Ok? Entonces puñito Tres puños por aquel lado Las luces Y las trampas de congelamiento Después vamos a tener Un solo carril aquí Pero nosotros vamos a hacer Otro pisito de este lado ¿Vale? Este es muy importante Y este tiene que estar A nivel 3 Ahora sí ya Ya que si los zombies Dan un brinquito Muy pequeño Y está a nivel 1 Lo van a destruir luego ¿Vale? Entonces Vamos a construir De hecho aquí se alcanza A ver La bajadita Entonces vamos a construir Dos carriles hacia el fondo Y vamos a hacer Lo que venimos haciendo Desde un principio Un zig zag Puño 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 Y todo lo demás Lo que va sobrando Pues son luces de pared En la parte de arriba Como siempre Nuestras trampas de gas Y en el piso Pues nuestros pinchos de madera Y estamos hablando Que es Todo esto de zig zag ¿Vale? Hasta acá Y Yo creo que para la 8 Pueden ahorrárselo de 2 Pero ya para la 9 Y 10 Si llegan hasta acá Los zombies Así es que No se como anden Ahorita de materiales Pero si lo pueden hacer todo Hagan a todo de una vez Les sirve hasta la defensa 10 Y si no Pues con que hagan Unos A ver Déjame ver ¿Cuántos? 1, 2 Unas 3 vueltitas Nada más Es suficiente Para esta oleada ¿Vale? Bueno Eso es para los que vienen De aquel lado Por acá por abajo También van a venir Y esto es lo que les comentaba Miren Hay esta área de aquí Y estos pisos Si tienen que estar A tier 3 ¿Vale? Bueno Después Vamos a hacer Otra alita Por aquí Para poner unas trampitas De gas Porque hay unos hombres Que vienen por acá Por este lado también No se Están locos Pero bueno Esto es lo que les decía Este montículo Esta subidita Aquí es donde están Nuestras Nuestros 3 puños 1, 2 Y el que sigue Está pues allá arribita ¿Vale? Entonces Esos son los 3 puñitos Aquí cayó un meteorito Como pueden ver Aquí cae un meteorito Generalmente siempre Cae de este lado Y no afecta La última línea De aquí ¿Vale? Esta última línea De aquí Por lo que vamos a hacer 3 cuadritos Y vamos a hacer Nuestra kill box De 2x1 La que siempre les he enseñado En los gameplays Y todo eso Normalita Entrando un puño Un puño Luces por los lados Pinchos Y trampitas de gas Como pueden ver Si se usan ¿Vale? Todo esto De hecho Las cambié varias veces Muy bien Y de este lado Igual Vamos a poder hacer 2 kill box Como pueden ver Una con esta entrada Por acá Y otra con esta entrada Por este lado ¿Vale? El respan Como les digo Es por aquel lado Ahorita ya no se alcanza a ver Pero conforme ustedes Vayan haciendo la defensa Este escudo invisible O sea Intransparente Se va a recorrer Más para allá Y van a poder Construir aquí Entonces Vamos a poner Aquí hay una pared No se si se alcanza a ver Ah si Aquí está Aquí hay una pared Vamos a poner Dos paredes de allá Y vamos a hacer Una kill box De dos por dos Esa siendo su entrada Aquí hay un puñito No se si se alcanza a ver Bueno si se alcanza a ver Enfrente está la luz Puño para que la regrese Puño aquí Puño acá Luces Y todo Una kill box De dos por dos ¿Vale? Arriba gas Y abajo Pinchos de madera De este lado Hay otra entradita Igual es una kill box De dos por dos ¿Vale? Tengan mucho cuidado Porque La entrada tiene que ser Aquí donde está derecho ¿Vale? Por Aquí ¿Vale? Esa pared de ahí La alcanzaron a destruir Se me hace que en la oleada Diez Pero ahí deben de ir Unas lucecitas ¿Vale? La entrada es por este lado Ya hacen Un Zig zag aquí Y pues ahí van quedando Muchos zombies Y estas dos paredes También son muy importantes Hay una subidita ahí Un tipo Subidita Tal cual le estoy Haciendo la mira Desde aquí abajo Hasta allá arriba Y si no ponemos La pared esta de aquí Pues van a tratar De pasar por ahí Se van a pasar por ahí ¿Vale? Bueno Ahí viene el meteorito Miren Ahí cae el meteorito ¿Vale? En algunas ocasiones Cae un poquito más enfrente Y destruye Estas áreas de acá Pero pues bueno Es cuestión de Más o menos Calcularle Si no pueden hacer La kill box Esta de dos por dos Pues háganla de uno por uno La primera línea Les aseguro que El meteorito nunca la destruye ¿Vale? La segunda en ocasiones La destruye Y ya es cuestión de De suerte de ustedes Si los deja construirla O no Muy bien Bueno ¿Qué más por aquí? Ok Vamos a ver Algunos zombies Y muy poquitos De hecho Con esta construcción Y en esta oleada Si lo hacen así Tal cual está Les aseguro que Si acaso Uno o dos zombies Van a estar pasando Yo lo había puesto Diferente Y si alcanzaron A llegar muchos Pero ya cuando Lo probé En la oleada Diez Que salen Muchísimos más Creo que ninguno Alcanzó a llegar hasta acá Más que los Smashers Obviamente ¿Verdad? Fueron los únicos Que llegaron hasta acá Pero bueno Vamos a poner Estos puñitos Aquí Hay que dejar Muy claro esto Vamos a dejar Una línea en blanco Y aquí no le vamos a poner Ningún piso Déjamelo construir De madera Para ejemplificarles ¿Vale? Si puedo subir Por aquí Y por aquí no Aquí los zombies Van a empezar A aventar Sus bombitas ¿Vale? Mira por ejemplo Por aquí si puedo subir Pero si pongo el piso Ya no me deja subir Y eso va a hacer Que los zombies Butaneros Si es que alcanza Llegar alguno O inclusive Los mismos smashers Empiecen a hacer Estragos ahí Entonces pues No hay que Poner pisos aquí Vamos a dejar Los puñitos aquí Libres Y también les digo Los van a romper O sea Es nada más Para detenerlos Un poquito más Pero los van a romper Es un hecho Es un hecho Que los van a romper ¿Vale? Bueno ¿Qué más? Ah ok Ya después de que Pusimos nuestros puñitos Vamos a conectar Nuestro Six side De aquí Con todas las trampitas De aquí De gas Y pues bueno Vamos a rellenar Todo de trampitas De gas Aquí Donde nos deje Teniendo muchísima Precaución en esto No vamos a poner Aquí pegado A la pared Porque si el respawn Como en En esta ocasión No me salió Pero en el siguiente En la siguiente Defensa Me salió Del lado Este Y si ponemos Aquí La El techo Pues van a irse Por arriba Entonces eso No lo queremos Ok Entonces hay que Tenir muchísimo cuidado De no pegar Nuestro techo A la pared ¿Vale? Hasta donde quede Un cuadro libre Por todos lados Muy bien Bueno Esto es Para la defensa Del lado Oeste Vamos a ver Para la defensa Del lado norte Cómo se va a construir Ah Me faltó Perdón Disculpenme Hay que Nuestra base Va a ir aquí Nuestra base El constructor La vamos a poner aquí La ejemplifica La puse esta Para ejemplificar Nada más Pero la base Va aquí Y hay que poner Esta escalerita Hacia arriba Y esta otra Escalerita Hacia arriba ¿Vale? Para que nuestra base Alcance a cubrir Tanto el zigzag Todo el zigzag Lo alcanza a cubrir Creo que Esta última No la alcanza a cubrir Nada más Pero todo el zigzag Lo alcanza a cubrir La base Como también Nuestra basecita De acá De este lado Muy bien Hacia enfrente No recuerdo No recuerdo si me dejaba Ponerla O la tumbó La tormenta Digo el meteorito Pero bueno Podríamos Hacerlo así No me acuerdo Si lo tumbó Al meteorito Ah pues mira Ahí vamos a descubrirlo Ok No lo tumba Perfecto Entonces Ponemos esto aquí Dos Tres Cuatro Y alcanza A agarrar un poquito Aquí La basecita Pero bueno Con esto Alcanzamos a darle Fuerza Y daño A las estructuras Que están aquí Y a las trampitas Que están aquí Ok Vamos a hacer una especie De araña Les llamo yo A estas Este Esta también La van a destruir Pero pues aquí La tenemos bien puesta Mientras Para que les haga daño Pero esta la van a destruir También Porque no podemos Subir nosotros Y pues ellos Tampoco van a poder subir Muy bien Bueno Vamos a ver Entonces Ya que quedó Eso bien explicado Vamos a ver El lado Norte Como les estaba diciendo Y igual Una bajadita Y nuestra Nuestra Base La pondríamos Aquí de este lado Para darle fuerza A toda esa estructura Que está A nuestros pies Y vamos a ver Que fue lo que pusimos aquí Bueno Vámonos de atrás Para adelante Para que más o menos Me entiendan Aquí cae otro meteorito Ahí lo vamos a ver Ok Ahorita no podemos pasar Pero les decía Si se va a poder pasar Conforme ya Estén en la defensa Esta Y van a poder poner Una basecita Arriba de aquella Montañita O cerrito No se como lo puedan llevar Y vamos a poner otro Acá de este lado Aquí arribita Vale Y vamos a hacer Dos líneas De trampas de gas El respawn El respawn es justamente aquí Entonces lo que queremos Es que desde aquí Les empiece a hacer daño Dos líneas de trampa De gas hacia allá Una línea para acá Y vamos a tapar Con unas paredes Esta parte de aquí Para obligar a los zombies Que salgan por aquí A dar la vuelta A girar Y a irse por acá Derechito Ok Ese es el respawn Y bueno Hay algunos zombies Que se van a meter Aquí a esta cajita Y este es un zig zag Normal Vale Ya deben de saber Cómo se hace Puños Pinchos Trampas de gas Y luces de pared Muy bien Y los que no alcancen O no se metan por ahí Vamos a poner Estas dos líneas De trampas de gas Por aquí Toda esta orilla Por fuera Vamos a poner Luces de pared Para que los que vengan Por aquí Pues aquí queden Estuñados Aturdidos Y bueno Así nada más Ok Vamos a poner Otras trampitas De puños Aquí de este lado Para cerrar El cuadrito Y al igual que en el anterior De este lado No se pone Ningún tipo de base Porque si no Van a Dañar ahí Este Los butaneros O algo Vale Y bueno Pues la basecita Ya les dije Que se pone aquí De este lado Están viendo Que están Estos tipos De alerones Hacia arriba Esto para la oleada 8 No lo utilicé Esto lo puse Para la oleada 10 Porque en esa oleada Aparecen muchas brujas Y con eso Pues Este Detenemos el ataque De las brujas Las brujas No atacan Mientras esté Esto aquí De hecho Aunque lo tengan En nivel 1 Ya me di cuenta Porque si se fijan Este nivel 1 No lo atacan Igualmente De aquel lado Se hacen unos alerones Movil por arriba Para que los vean Creo que en esta Todavía no los alcanzan A poner Pero bueno Si los van a poner De una vez Pues lo pueden hacer Vale Es en el área Del zig zag Con dos escalitas Que pongamos Yo las puse Primeramente A tier 3 Para ver Si le hacían daño O algo así Pero no Ni siquiera Hacen el intento De aventar bombitas Las brujas Entonces Las pueden dejar Nivel 1 Sin ningún tipo De problema Vale Y también aquí Si se fijan Las estructuras Están con toda Subida Lo que es el techo Así es que No requieren Subir el techo Ninguna parte Del techo A tier 3 Vale Solamente Algunas paredes Igual Si estamos aquí Tres escalitas Hacia arriba Para evitar Que los Zombies Pues hagan Perdón Las brujas Se inventen Sus bombitas Y los Takers Perdón Los Flingers También empiecen A inventar zombies Bueno Con eso Lo evitamos Al menos En muy 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 gran medida Vale Yo no lo puse Al principio Así Entonces tuve Que estar Batallando Ahí con Las brujas Y con Los Takers Matándolas Pero bueno Es algo Que si ya lo Hacen ustedes Desde ahorita Pues no van a Batallar Nada 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 Al momento De hacer Esta defensa Número 8 Vale Bueno Estas dos Si hay que Ponerlas Y aquella De allá Porque ya Si recuerdan En la 8 Ya empiezan A salir Las Las brujitas Desde la 8 Así es que Y los Takers Sobre todo Y los Flinkers Perdón Sobre todo Y empiezan A aventar Sombras Entonces Con eso Lo evitamos Bueno Ya van dos Va a quedar Un poquito Amplio Este Largo Perdón Este videito Pero bueno Son tres Respawns Posibles Y vamos Y vamos a tener Que Explicarlos Todos Vale Bueno El siguiente Respawn Es Aparecen Unos Cuantos Aquí Y aparecen Otros Acá Arriba Vale Entonces Vamos a Poner Esta Esta Pared Larguísima Aquí hay un Muro Aquí hay un Cerrita Vale Vamos a tomar Eso como Guía Y vamos a Poner Una Una Pared Larga Hasta el Fondo Y vamos a Poner Un puro Corredor Aquí no Conviene Poner Zig Zag Ya que Gastaríamos Demasiadas Trampas Y sinceramente No alcanzan A llegar Hasta allá Hasta el Fondo Ok Con que Modifiquen No Con que pongan Estas paredes Al nivel Dos Es más Que suficiente Las demás Las pueden Dejar A nivel Uno Y En En Este Túnel Vamos a Poner De un Lado Luces Y del Otro Lado Los Dínamos En el Techo Puras Trampitas De Gas Y En el Piso Vamos a Intercalar Entre Trampas De Gas Trampas De Pincho Si no Tienen Trampas De Trampas De Congelamiento Y Trampas De Pincho Si no Tienen Trampas De Congelamiento Pueden Poner Trampas De Pincho Y vice Versa Algo Muy Importante Y Que Yo No Lo Tomé En Cuenta Es Que Para La Oleada 8 La Deje En Tier Uno Esta Pared Pero Como Pongan De Una Vez A Tier 3 Para Que No Les Pase Lo Mismo Que A Mí Y Pues No Batallen Igual No Se Batalló Vine La Tapé Una Vez Y Puse Dos Trampas De Clado De Gas Y Con Eso Quedó Más Que Solucionado El Programa Pero Si no Quieren Estar Batallando Con Eso También Pongan La De Una Vez Esta Pared Nada Más Esta Única Pared Todo Lo Demás Desde Que Lo Construí En La Oleada 8 Ni Siquiera Lo Lo Tocaron Vale Fíjense Que Las Trampas Si Se Usaron Entonces Si Llegan Por Aquí Los Zombies Vale Creo Que Cuadros El Túnel Este Pues Es Suficiente Porque Estas No Las Tocaron Estas No Las Tocaron Miren Estas No Las Tocaron Para Nada Así Es Que Con Cuatro O Cinco Yo Le De Cinco Por Aquello De De Las Dudas Es Más Que Suficiente Vale Chicos Bueno Después Una Escalita Nada Más Para Acá Y Ya Cubren Para Este Lado Regresan Para Este Lado Algo Muy Importante Que Tienen Que Tomar En Cuenta También Es Que Deben De Poner Esas Trampitas De Plataforma De Salto De Jugadores Hacia Arriba Para Poder Moverse Rápido Por El Mapita Vale Ya Que Cuando La Oleada Salga De Este Lado Pues Nuestra Base Va A Aquí Para Darle Fuerza A Toda Esta Arrea De Aquí Y También Cuando Se Ok La Siguiente Bueno La Parte De La Del Respawn Es Aquí Arriba También Por Eso Destruyeron A Esta Área De Aquí Entonces Los Zombies Los Vamos A Obligar A Que Entren Por Aquí Quitamos Esta Trampita De Gas Que Había Aquí Y Ya Los Obligamos A Que Entren Por Acá Hay Unos No Se Como Le Hacen Sinceramente Pero Hay Unos Que Se Pasan Para Acá Y Pues Para Eso Pusimos Estas Dos Trampitas De Gas Y Esas Dos Lucecitas Vale También Algo Muy Importante A Tomar En Cuenta Es Que Recuerden Que Aquí Estaba Destapado Hay Que Poner Puños Porque Hay Unos Zombies Que Llegan Hasta Acá Bajan Por Allá Por Aquel Lado Se Vienen Por Aquí Se Suben Por Aquí Y Tratan De Llegar Por Aquí Entonces Con Unos Puñitos Que Lo Avienten Hacia Hacia El Fondo Otra Vez Es Más Que Suficiente Hay Que Poner Este Puño De Aquí Recuerdo Que Le Habíamos Puesto Creo Que En La Anterior Una Luz Aquí Bueno Quítenla Y Pongan Un Puño Vale Porque También Yo Con Eso Batallé En Oleada 8 Había Una Luz Y Pues No Los Aventaba Nomás Los Detenía Un Ratito Pero Llegó Un Momento En Que La Destruyeron La Luz Y Ya Si Hubiera Habido Un Puño Desde Un Principio No Hubiera Batallado Nada Así Como Aquí Entonces Chequense Toda La Orilla Vean Toda La Orilla Está Con Puñitos Aquí Para Que Los Avente Para Atrás Y También Aquí Vamos A Que Lado Son Tres Puñitos Vale Que Los Pueden Sacar Muy Fácilmente Bueno Entonces Algo Que También Es Muy Importante De Hacer Es Esto De Aquí Vale Ya Ahorita Ya No Hay Nada Aquí Porque Ya Para La Defensa 10 Ya No Llegan Ya No Atacan Ese Amplificador Así Es Que Ya Pude Destruir Todo Esto De Aquí Pero Bueno Ustedes Todavía Van A Más o menos Para Que Tomen Algo De Referencia Donde Termina La Subida Poner Dos Puños Y Dos Luces De Pared Es Un Cuadro De Dos Por Dos En La Parte De Arriba Vamos A Poner Trampas De Gas Y En La Parte De Abajo Nuestros Pinchos De Entonces Este Bueno Hay que Hay que poner Estos puñitos Y estas luces De pared Vale Y con eso Es todo lo que Se tiene que defender No hay Ningún otro lugar Por donde puedan Atacarnos Ah bueno Si ya destruyeron Recuerden poner Esta pared Por aquí Porque si no van a dar La vuelta Y se van a ir Por aquí Por un lado Pero creo que En la 8 Todavía está La construcción Aquí Así es que Si tratan De irse Por acá Pues hay Veinte mil Trampos Ahí Así es que Van a quedar Eliminaditos Vale Yo puse Este triangulito Aquí Para subir rápido Y poder Dependiendo De donde me salía La oleada Pues ir a Ir a poner La La base Acá O acá O allá arriba Bueno chicos Entonces Pues esta es la manera De construir aquí En el amplificador ¿Cuál ven? Le pusimos G Este es el amplificador G Y es para la defensa Número 8 También Si ustedes Ya pusieron Este amplificador Antes Y no saben Cómo se trampea Pues bueno No importa Que no sea la defensa 8 Puede ser la 5 La 3 Creo que desde la 4 Se puede poner Este amplificador No lo recomiendo Porque hay Tres lugares Por donde pueden llegar Pero bueno Lo pueden poner En cualquier defensa Si van en la 8 Pues bueno Ya saben Si van en la 4 Son las mismas Las mismas Respawns Son 3 respawns Siempre Independientemente Si van en la 8 En la 7 En la 6 En la 5 En cualquiera de ellas ¿Vale chicos? Bueno ¿Qué más? En ninguna de las defensas Reforcé los techos Y no me los destruyeron Porque No se requiere Entonces no gasten Sus materiales En reforzar techos Esos tampoco Los techos Esos los reforcé Por temor La verdad Pero Ni siquiera Los tocaron Creo No No los tocaron Entonces Si no los quieren Reforzar No los refuercen Los techos ¿Vale? Lo que si les recomiendo Reforzar Nada más Y eso porque Pues bueno Preferimos que tengan Un poquito más de vida Es este piso Donde va a ir la base Y las escaleritas Estas de aquí ¿Vale? Estas escaleritas Que son las que Hacen el puente Para todas las estructuras Y que si Se llega a romper Por alguna razón O lo que sea Pues ya Nuestra basecita No alcanza a llegar A aquellos lados ¿Vale? Entonces Lo único que yo reforzaría Aquí serían Estos cuatro Las tres escaleras Y el techito Que va aquí Y aquí abajo Fíjense No hay Esta Esta Así es que No esta Por lo menos esta de aquí ¿Vale? No se vayan a equivocar La mañana por aquí Porque esta también Se llega a romper En algunas ocasiones La llegan a romper Las demás La base va arriba Del techo de la killbox ¿Ok? Ahí va la basecita Ok Bueno Esperemos que no dure mucho Este videito Y si dura mucho Como quiera Vale la pena Que lo vean Completito Si lo adelantaron Hasta el final Así como que Ay déjame ver Dejame ver Cómo quedó El último Regrésense Y vale la pena Tomarse el tiempo Para que no batallen Al momento de hacer Esta Esta defensa Voy a hacer la defensa No lo van a haber construido Igual Porque repito Esto ya es para la defensa Diez Pero si lo hacen Desde ahorita Para la defensa ocho No van a batallar Tanto como yo Cuídense muchos chicos Espero que les haya gustado Este video Y sobre todo Como siempre Lo más importante Espero que les haya sido De mucha utilidad Nos vemos en el siguiente video Chao Si te gustó este video No olvides darle pulgar arriba Suscríbete Y activa la campanita Para que te enteres Cada vez que subo Un nuevo video al canal Y mientras esto pasa Aquí te dejo otros videos Que estoy seguro Que te van a ser de utilidad Nos vemos en el siguiente video Chao